pero usted ven las atapando con la cabeza ay que hermosura ay que linda ay que hermosa ya venga ay que hermosura 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 en mi vida yo no había visto un animalito de esos así de cerca venga venga ay que linda venga venga bebe acá la dejó que linda que linda es tan bonito y ese color tan lindo venga alguien le da atención alguien la mata después venga 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 Muy lindo ¡Lindas! ¡Ay, te sos un lindo que lo anda! ¡Listo! ¡Lindas! 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 Hace los bolos ¡Lindas! ¡Ay! ¡Tan bonitos! ¡Ahí fueron! ¡Lindas!